¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres estar aquí? No, no sé. ¿Por qué? ¿Alguien te obliga a venir a consulta? Jorge, yo quiero ayudarte. Y no tienes que estar aquí si no quieres. Pero si no hablas conmigo, yo no sé cómo poder ayudarte. No sirve de nada. ¿Qué has dicho? Venga, va. Que me parece que estabas ya diciendo algo. Dime. Nada. Como no sé lo hago, se me hace muy difícil, ¿eh? Es que en estas dos semanas de sesiones, lo máximo que he conseguido sacar de ti es no y nada. Y de verdad quiero ayudarte. Pero de esta manera, lo único que vamos a conseguir es tú tirar tu dinero y yo sentirme muy frustrada. Tal vez yo no sea la persona adecuada para ti. Si quieres, te paso el contacto de un colega. Es un hombre con quien puede que te sientas más a gusto para hablar. Decía que no, no. No sirve de nada. Estar aquí no va a cambiar lo que pasó. No me gusta. Y... Voy. No, no, no pareces gilipollas. No, 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 no hagas eso. ¿El qué? Ser... Con... Condescendiente. Mi novia... Me... Me... Me mira así a... A... Ahora... Yo era... Yo era... Una persona... Normal. Hablo... A... Así de... Desde... ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sientes? Siento... Siento... Frío... Siento... Muerte... Siento... 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 Veinte. Vale. Cuentas muy bien. ¿Y? Y... Ira... Rabia... Impotencia... M... 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 Miedo... ¿Y qué es lo que buscas? Venganza. Pero cumple condenado ahora, ¿no? Die... Diez años... A... Agresión sin homicidio... Ya ves tú... Que... Que me tenía... Que matar el cabrón para... Que... Que cumpliera una... Una... Digna... Sanción... Ca... Castigo... Y aún así... Y... Y yo... Si le llegó a matar en... En defensa propia, ¿qué? Me meten a mí en... Chirona. ¿Sientes miedo? Porque piensas en lo que pasará cuando se cumplen esos diez años. A ver... ¿Cómo te van con... Las clases de logopedia? ¿Porque te noto mejorías? Lento. El... El otro día... Conocí a un... A un hombre... Un... Medio gurú... No... Él... Lo único que hizo... Hizo... El hombre... Fue... Re... Recomendarme un... Una profesora de... Que... Vamos... Que imparte... Talleres de... De yoga... Para la voz. Pero se te puede venir bien. ¿Y ha sido ya? No... Voy a ir mañana a ver... Pero... No creo la verdad. No te desanimes. Has mejorado mucho. Llevo... Mucho tiempo y... No soy capaz de... Hablar de corrido. Paciencia. Yo... Yo... No me merezco esto. Yo... Hablaba cuatro idiomas. Eh... Eh... Era un... Una persona... Divertida... A... No sé... Con... Con ganas de... 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 De vivir. Y... Y... Y ahora... Eh... Ahora roba algo nada. Eh... No digas eso. No. Sigue siendo... El mismo. Solo tienes que... Ese cabrón sí que es... Sigue siendo el... El mismo. Que que es... Estar ahí en la cárcel de puta... Puta madre. A... A... Gastos pagados. Si... Si... Si ha... Ha... Hasta hoy en día... Te... Te puede sacar... Un... 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 Mierda. Eh... Se va a saber... Lo que es justicia cuando salga. La venganza no es sinónimo de justicia. Pues tal vez sí... Para mí. ¿Crees que tomándote la justicia por tu mano... Ibas a cambiar algo de lo que ocurrió? ¿No? M... 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 Para ma... Matar el... El odio que me... Me invade. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces yo ahí, por favor? ¿Qué haces yo ahí, por favor? ¡Que te calles! ¿A qué mando yo? Por favor, deja el cuchillo. ¡Que te vayas al baño, joder! Vale, te haremos. Vale, ¿de qué quieres que hablemos? Vamos a hablar de lo que tú quieras. ¿Te has dejado por esto o qué? ¿Qué te has tomado? Más tío que yo esto. Vale, vale, vale. Más tío que yo. ¿Qué fue de ella? Le asestó una puñalada en el cuello. En una arteria principal. Pero vamos, que... Se recuperó rápido. Fue solo una puñalada, pero... Bastante grave. Bueno, pero está viva. Sí, solo... Que no pude evitar que la apuñalase. O sea, hay algo mío que no debí de haberlos dejado solos. ¿Y ahora seguís juntos? Vivimos... Los seis primeros juntos... Seis meses... Primeros juntos. Y... Ella estaba muy bien físicamente. Y luego nos tuvimos que... Que volver... Para acá otra vez. Para yo seguir con mi rehabilitación. Y... Ella tenía que... Que vivir. Y ser feliz. Y ya está. Y yo no... No podía darle lo que ella merecía. ¿A qué te refieres? Mmm... Tú... Tú me has conocido, Carmen. Desde el principio. Tú... Tú me has visto... Callado todo el rato. Encabronado con el mundo. Con la gente. Y lleno de inseguridades. Pero por el habla. Por el habla y por el que dirán. Y tú lo sabes. La... La de veces que... Que yo he pensado en mi vida... Si esto no hubiese ocurrido. No sé. Era una persona enferma. Ella no merecía algo así. ¿Así que la dejaste? Mmm... Decidimos que viviera su vida. Apartada de mí. Mmm... Ya está. Pero... Rehizo su vida. Al poco tiempo. Se casó. Todo... Todo... Todo bien. Pero, Jorge. Eso es porque... Porque tú alcanzaste una madurez para darte cuenta de eso y... Fue un acto de generosidad y de amor. No, claro. Debes estar orgulloso de ti, Jorge. Que sí. No. Mira, sufriste un ictus y lo superaste. Has recuperado la movilidad. Has recuperado el habla. El habla de aquella manera. A mí me impresiona el cambio que has dado. Cuando nos conocimos y comenzamos las sesiones... No conseguía sacarte un sí uno. Y ahora hablas. Hablas de cosas serias. Pero también bromeas. Yo estoy muy contenta de la evolución que has dado y... Y muy orgullosa de ti. Muchas gracias. La verdad es que desde que vengo a las sesiones y... Y hago... El taller de yoga para la voz... Me siento mucho mejor. Es verdad. ¿Qué tal el taller? Muy bien. Muy, muy, muy bien. Hacemos... Meditación. Respiración. Yoga. Sanaciones de música. Cantando... Vocales. Con una vibración. Y una forma completamente diferente. Sí, sí. Estabas preparando una canción. Sí. ¿Cómo se llamaba? El valor. Benjamin Walker o algo así, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Ya la he cantado. Sí, la verdad es que muy contento porque nunca imaginé que... Ay, no sé. Cómo la música te puede hacer... No sé. Ahora estoy preparando otra nueva, mi revolución. ¿Y el disco para cuándo? Bueno, no sé, pero... Has aprendido a conectar contigo mismo y a sentir las palabras desde tus adentros, no desde lo racional. ¿Ah, sí? No... No lo sabía. Yo... No sé. Antes no pensaba así. Pensaba que esto eran más cosas de chicas. O sea, era que me estoy amariconando. Te has humanizado. No sé. No sé. Sí que es verdad que... Ha sido muy duro, ¿no? Todo lo que hemos vivido. Pero... Yo... Ya me siento una... No sé. Una persona diferente. Quieres decir que después de lo ocurrido valoras más la vida, ¿no? Sí. Sí, no sé. Bueno... Sí, definitivamente. Pero aún... Sí, ¿no? ¿Qué quieres decir? Eh, no sé. Explicarlo. Pero... A ver... Carmen... Yo... Yo no tendría que estar vivo. De verdad. Son... 21 apuñaladas cuando la gente se muere por... Por cualquier tontería. No sé. ¿Por qué yo? No lo entiendo. Bueno, se puede explicar de muchas maneras según... Según las creencias. Algunos le llaman milagro. Que tu misión en la vida no ha acabado. Resurrección. Otros le llaman suerte. Destino. O simplemente... Porque sí. Y punto. ¿Sabes? Es paradójico. Muy paradójico porque... Yo... Yo para... Para sobrevivir y... 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 Que ese... Hombre... Me dejara en paya. Hubo un momento que... Que me hice muerto. Por completo. Pero... Lo peor... Es que... Es que realmente me... Me sentí muerto, Carmen. ¿Y qué es lo que te hizo despertar? Mi abuela. Ella siempre está conmigo. Ella fue la que consiguió que... Que yo despertara. Y ahora... ¿Qué sientes? Paz. ¿Qué te ha cambiado? El perdón. Sí. El perdón. Una parte de mí murió ese día. Pero otra... Volvió a nacer. Sí. Hasta ahora... Solo he estado buscando venganza y... Y justicia. Pero ya no quiero eso. No era nada personal. Ni siquiera nos conocíamos. Pero bueno... Comprender esto... Que a priori parece una tontería pues... No sé... Hizo que... No sé... Como que me... Que me relajé y... Y bueno... Y dejé de... De desear venganza. Ya lo sabes tú. Además estos años han sido muy duros para mí y para mi familia. Pero bueno... La ira, la rabia... El rencor... No sé... Siempre me ha tenido asfixiado. Pero ya soy libre. Ya soy libre. Solo el perdón te hace libre. Y nadie puede estar en paz... Sino el libre. Por siempre guiado... Seguido, la La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara